Dino Cassiano, felicitaciones, Poleman definitivo de la clase 3. Se mantuvo el tiempo de ayer, pero ¿cómo fue esta tanda para vos? Bueno, buenos días, muchas gracias. No, la tanda fue buena, el auto se mostró firme, priorizamos cuidar un poco la goma, ya que veíamos que no se bajaban los tiempos, así que, bueno, el resultado es bueno, y nos volvió a mostrar firme. ¿El rendimiento del auto cambió? ¿Cómo se lo notó con una pista que comienza a ser difícil por el calor? El clima está apretando mucho la temperatura a esta altura de la mañana. Bueno, la pista estaba similar ayer, tiene quizá un poco más de grip y los autos se quedaron un poco pegados porque estuvo girando el TC2000, pero bueno, lo importante es que, pese a todo, nos volvió a mostrar ahí competitivos y, bueno, esperemos que así sea todo el fin. ¿Cuál es la principal virtud que tiene el auto en esta pista de Concepción que te permite hacer el apol con el tiempo de ayer? Y hace muy bien el sector 3, tengo buen tránsito y buena atracción, es el sector más largo y más difícil del circuito, además que a mí me cae muy bien. Bueno, eso es lo mejorcito que tiene. Y ahora para la serie, ¿qué se espera? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se comienza a trabajar también con el equipo? Y pensando un poco en la serie, vamos a hacer algunos cambios para el ritmo, esperemos que sea relativamente tranquila y si nos podemos cortar un poco mejor, ojalá podamos ganarle y que sea nuestra primera serie. Dino, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias y agradecer a todos los chicos, a toda la gente que me ayuda y un saludo a todos los que ven en el programa.